Muy buenas noches, bienvenidos a la Informe del Tiempo. Santiago despertó con cielo nublado, varió temprano, escaso, nubos y alta, se mantuvo seco y caluroso. La capital registra a esta hora 22 grados con un 26% de nubesidad. La mínima fue de 13 grados en la comuna de Huechoraba a las 7 y cuarto de esta mañana, en tanto que las máximas dieron cuenta de una nueva jornada calurosa, con registros de 32 grados en Pudahuel y Huechoraba a las 4 de esta tarde. Super Pollo te invita a cocinar con cariño nuestras recetas tradicionales, como una rica cazola de pollo, el ingrediente secreto solo lo tiene tu familia. Super Pollo siempre alimentándonos con cariño. La costa del Vestemo Norte varerá de nublado a soleado con ambiente templado. El litoral de Atacamecoquimbo varerá de nublado a sol entre abundantes nubes, con máxima en la Serena de 19 grados, mientras que el interior presentará nubosidad baja matinal y tarde soleada, con máximas en Covepollo Valle de 25 grados. La costa central estará soleada, con máxima en Valparaíso de 22 grados. En los valles estará soleado, pero con nubosidad baja matinal desde San Fernando a Linares, a la espera de máximas entre 28 y 27 grados, pero en los valles de Aconcagua las máximas podrían alcanzar hasta 32 grados. En la zona sur estará soleada, con nubes dispersas en los lagos, a la espera de máximas en Quillán, Temuco y Osorno de 26, 20 y 18 grados. En la zona natural, Coyay, que varerá de nublado a matinal a despejado, con máxima de 18 grados. En cambio, en Magallanes estará nublado, con máximas en torno a 14 grados. En la Pascua, con sol entre nubes, espera 26 grados en la tarde. Juan Fernández permanecerá nublado. Y en la Antártica recibirán nieve débil. Los próximos días en Santiago continuarán soleados y muy calurosos, pero además con noches cálidas. Mañana lunes la máxima llega hasta 31 grados. Este registro sube hasta 32 el día martes, en tanto que el miércoles las temperaturas se elevarán hasta 33 grados, lo que adelanta un final de mes muy caluroso.